El Real Madrid de baloncesto ha realizado la visita institucional al Ayuntamiento de Madrid tras conseguir el 32º título de Liga Andesa en Barcelona ante el eterno rival y por la vía rápida 3-0 en un acto en el que la alcaldesa Manuela Carmena ejerció de anfitriona de la Comitiva Blanca liderada por el presidente del club Florentino Pérez. La alcaldesa ha querido dar las gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias campeones, muchísimas, muchísimas gracias. Os aseguro que me gustaría más conoceros a cada uno de vosotros para iros dando las gracias porque me parece que lo que habéis hecho es extraordinario. Además, Carmena ha destacado el papel del deporte. Dentro de los intereses de todos, qué duda cabe, que el deporte tiene una importancia enorme en la cultura de nuestros días. El deporte no solamente es importante porque es un espectáculo extraordinario, sino porque cuando se practica, y vosotros sois una lección permanente de cómo practicarlo, la capacidad de desarrollo del ser humano mejora. Todos sabemos que el deporte es necesario. Por su parte, Florentino Pérez ha resaltado la importancia de este título. Esta liga es mucho más que un espectacular campeonato logrado también ante un gran rival. Esta liga es la que confirma que este grupo de jugadores técnicos y profesionales es único. Esta liga ratifica definitivamente la perfección de este equipo en una temporada que han hecho de leyenda. El Ayuntamiento fue la primera parada del Real Madrid en su celebración junto a su ofición de su cuarto título del año. Manuela Carmena entregó a Florentino Pérez una placa conmemorativa de la visita, mientras que el presidente del Real Madrid le obsequió con una réplica del trofeo de la Liga Andesa y el capitán del equipo, Felipe Reyes, con una camiseta del primer equipo y otra conmemorativa firmada por los jugadores.